Cuando digitalizamos audiocassettes, particularmente en equipos de baja calidad o de fabricación reciente, habitualmente el sonido digitalizado queda con un notorio ruido de fondo. Dependiendo de la calidad del equipo en el que reproducimos el cassette, en el mejor de los casos tendremos únicamente el gis, lo cual es extraordinariamente inusual. En el peor de los casos, que es lo común, puede quedar con una combinación de ruido inducido por la línea eléctrica, más otro generado por el motor, más otros creados por factores ambientales, otros generados durante la grabación misma y finalmente el gis o soplido propio de la cinta. Así pues, al proceso de reducir este ruido de fondo se lo conoce por el nombre de, pues sí, claro, reducción de ruido. Y en este video te platico cómo reducirlo después de haberlo digitalizado. Utilizando Audacity. Antes de continuar, debo de ser muy insistente en la recomendación de procurar que la digitalización ya lleve el menor ruido. Utilizando equipos de alta calidad e igualmente el menor gis posible porque en realidad no hay herramientas digitales que al menos igualen la eficacia de los circuitos analógicos en estas tareas. Particularmente en los sistemas de reducción de ruidos como Dolby o DBX, que son esquemas de compresión dinámica que llevan una codificación a grabar y requieren de una decodificación al reproducir, la cual depende del flujo magnético en la cinta. Al no haber cinta no hay referencia para la expansión del sonido y toda decodificación por software será aproximada en el mejor de los casos. El gis o sofrido es un zumbido que se escucha en todas las cintas magnéticas en el fondo. Este lo puedes escuchar aún en medios digitales de origen analógico, como música de los Beatles por ejemplo, que no utilizaban sistema de reducción de ruidos alguno y por lo mismo en sus grabaciones se escucha el gis, aún en los remasterizados. Siguiendo con esta línea, también puede ser necesario ecualizar analógicamente el sonido durante la digitalización para atenuar aún más algún ruido y reforzar aquellas frecuencias que se hayan suavizado de más. Igualmente es importante revisar el azimut de la cabeza de reproducción con respecto al cassette que se va a digitalizar y si el deck en el que se va a reproducir la cinta tiene mejoras como el flex de Pioneer, el playtrim de Yamaha, el rival de Sony o alguno similar o equivalente, utilizarlo. En cuanto a las cintas que no fueron grabadas con Dolby y se reproducen en un equipo ruidoso durante la digitalización, que es la norma con todos los nuevos, tendríamos que buscar la mejor forma de hacerlo y de ser posible reproducirlas al mejor volumen, esto es, en el que se escuche el menor ruido posible, ya que en esos casos gran parte del ruido es generado por el propio sistema y la mayoría de los dispositivos USB que reproducen cassette tienen un control de volumen para la salida de línea, o la digital, o ambas, y aunque no lo creas, el ruido del equipo varía con el volumen y esta variación no es lineal, esto es que el menos ruido puede estar en cualquier punto del ajuste y tenemos que buscar ese punto. Dicho lo dicho, pasemos a revisar un poco de lo que es el ruido analógico en el reino digital. Para esta demostración grabé un tema en un cassette de tipo 1, de muy baja calidad y a muy bajo volumen. Para quien le interese saber, está grabada a menos 20 decibeles pico y sin mejor alguna o reducción de ruidos alguno. Durante la reproducción, igualmente no utilicé mejor alguna ni sistema de reducción de ruidos alguno, buscando con ello maximizar sufrido. El cassette fue digitalizado en el mismo AulaCity, utilizando el deck para unirse TWC-106DR y el U-Control UCA-202 de Behringer. Y aquí tenemos la onda digitalizada. Para este caso, tuve cuidado de grabar tres tipos de ruidos de ruido. Para poder ubicarlo. Conocerlo. Ok. Déjame amplificarlo. Para que podamos ubicarlo. Aquí al principio tenemos el zumbido propio del equipo. Después tenemos el gis de la cinta virgen y después de este punto tenemos el gis de la cinta grabada. Puedes aquí, si observamos el espectro que tiene este sonido, tiene obviamente aquí cargado el sonido de la línea eléctrica y lo demás es ruido del equipo, propio del equipo. Ahora, si lo revisamos en esta parte de aquí, que es en donde tiene el gis de la cinta, lo que sería propiamente el gis más el ruido del equipo, si vemos el espectro, mantiene más o menos la misma línea. Es la cinta virgen, básicamente es lo mismo. Pero en esta parte te vas a desmayar. Esta parte ya es el ruido del equipo, más el gis de la cinta, más el gis de la grabación. Puedes notar que el ruido está en todo el espectro. Por eso es tan difícil de quitar el gis. Si lo vemos lineal, pues también. Vamos a ver, hay algunos picos en algunas frecuencias que como quiera los puedes quitar, pero pues vaya. Eso es lo verdaderamente complicado de quitar el gis. Por eso es que los sistemas analógicos utilizan métodos dinámicos y de compresión del sonido para poder eliminarlo eficazmente, cuando menos lo más eficazmente posible. Por eso es que el sonido queda completo, queda bien. Lo que hace es diferenciar los volúmenes del sonido y los del gis. Y en el mundo digital es otra historia. En el mundo digital no podemos hacer ese tipo de diferenciación porque básicamente no existe. Déjame regreso esto como estaba. En el mundo digital no podemos, no puede diferenciar. Para el mundo digital es solamente una onda musical. No saben qué parte sonido y qué partes no. Entonces ahí es donde empieza. Empezamos con algunos problemas porque hagas lo que hagas va a afectar a todo el sonido, a toda la onda, a todo el contenido musical, como quieras llamar, lo va a afectar. Entonces vamos, estamos en Audacity y vamos a ver cómo se hace un proceso de limpieza. Primero seleccionamos el patrón del ruido que deseamos eliminar. En este caso pues ya sabemos que queremos eliminar el ruido de la cinta grabada. Entonces seleccionamos una parte que tenga exclusivamente ese ruido que aquí ya está seleccionado. Nos vamos a efecto, reducción de ruido en español. Le ponemos que obtenga el perfil. Lo que va a hacer es que este patrón de ruido lo va a guardar, lo va a memorizar. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar toda la onda. Si ves, ahí está seleccionada toda la onda. Y le volvemos a aplicar o volvemos a irnos a reducción de ruido. Ya en este momento ya tiene el perfil de ruido en la memoria. Entonces ya nos vamos al paso 2. Estas definiciones pueden ser muy abstractas, por lo que además de la descripción, también incluyo sugerencias, ejemplos de ajuste y comento alguna relación causa y efecto. Reducción de ruido en decibeles controla la cantidad de volumen en que se reducirá el ruido identificado. Procura buscar el valor más bajo que reduzca el ruido a un nivel aceptable. Los valores más altos de lo necesario reducen la calidad auditiva del contenido que deseamos conservar. Sensibilidad. Controla la cantidad de audio que se considerará ruido. En una escala de 0, que es cuando está apagado, a 24, que es el máximo, una mayor sensibilidad significa que se eliminará más ruido, a expensas de eliminar también parte de la señal deseada. Los valores más bajos pueden provocar la aparición de artefactos, que se pueden manifestar en forma de cracks, pops o clics, y otras alteraciones indeseadas en el audio procesado. Este control debe de ajustarse en el valor más bajo que logre eliminar el ruido de manera efectiva sin la introducción de artefactos. Suavizado de frecuencia en bandas. A valores de 1 o más, este control distribuye la reducción de ruido en el número especificado de bandas de frecuencias vecinas. Esto altera la señal que intentas mantener, pero si los artefactos permanecen en el audio con reducción de ruido, el suavizado puede hacer que esos artefactos suenen más aceptables, en el supuesto que los artefactos sean menos molestos que el ruido. Existe la posibilidad de que el suavizado haga que el audio deseado sea menos claro, por lo que cuando la señal deseada sea fuerte y de amplio rango de frecuencia, y el ruido sea leve, lo mejor es dejar este control en cero, apagado. Si se siguen escuchando artefactos en el audio con reducción de ruido después de establecer la sensibilidad lo más alta posible sin eliminar el audio deseado, ajusta el suavizado de frecuencias a un valor entre 1 y 6 bandas. Para este caso, el ancho en Hz de una banda de frecuencia depende de la frecuencia de muestreo de la pista. El ancho de la banda es igual a la frecuencia de muestreo entre 2048, que en este caso, con una velocidad de muestreo de 44100 Hz, que es lo de disco compacto, sobre 2048 nos da que una banda es de 21.53 Hz. Ahora, cualquier suavizado de frecuencia se aplicará después del suavizado de tiempo. ¿Qué es esto del suavizado de tiempo? Bueno, en este tema, debido al proceso que conlleva este filtrado, también se afectan los tiempos de los sonidos con algo que se conoce como suavizado de tiempo. Valga la redundancia. Esto significa que el ataque, que es la velocidad con la que el sonido va de cero a su máximo volumen en un momento dado, recibe un retraso de 20 milisegundos, mientras que su contraparte, la liberación, recibe una suavización de 100 milisegundos, los cuales no son configurables. Esto es por el mismo proceso matemático que lleva el archivo digital. Este es uno de los problemas por los que el sonido digital, cuando lo filtras, cambia y se oye mal. Por eso es que la recomendación es que todo esto lo hagas antes de que llegue al mundo digital. Bueno, el valor determinado en esta configuración es de 3. Los valores menores tienden a favorecer la música, mientras que las configuraciones más altas tienden a favorecer la voz. Ahora, el último control de filtrado que tenemos en la ventana es ruido, cuyas opciones son reducir, que aplica el filtro de ruido a la selección, el residuo, que elimina la parte musical y deja únicamente aquello que eliminaría el filtro con las valores actuales. Y esto es particularmente útil para encontrar la configuración óptima que no dañe el audio que deseamos conservar. Una vez aplicado este filtro, si escuchas elementos reconocibles del sonido deseado en el residuo, es probable que esté configurada la reducción de ruido o la sensibilidad con un valor más alto de lo necesario. Como norma, esto habitualmente se realiza a prueba y error, ajustando los controles deslizantes y usando el botón vista previa para escuchar unos segundos de audio. Es recomendable aplicar el filtro y escuchar la digitalización para revisar que todo esté aceptable después de la reducción de ruido. Y aquí la palabra clave es aceptable. La computadora va a hacer el mejor trabajo que pueda en hacer este proceso. Pero, insisto, no será tan bueno ni de tan alta calidad si se hiciera antes de digitalizar. De ser necesario, se puede deshacer lo hecho con el hundo y volvemos a aplicar la reducción de ruido, alterando los ajustes para aplicar nuevamente el efecto con los nuevos parámetros. O sea, a prueba y error, a prueba y error. Y pues finalmente, esto lo repetimos hasta obtener el mejor sonido posible o el que más nos guste o el que nos parezca mejor. ¡Gracias por ver el mejor! Una vez obtenido el resultado esperado, o al menos el mejor posible, exportamos el sonido al formato que deseemos. Si fue un trabajo muy arduo, lo mejor es exportarlo a un formato maestro. O sea, un WAF que es el maestro top. Y ya el FLAC, APE y los demás que les llaman los LOSLESS, pues también son muy buenos. Pero no debemos perder de vista que el WAF es el non plus ultra, es el original de los LOSLESS. Ahora, lo que les sucede al proyecto de Audacity es tu decisión, ¿no? Obviamente, puedes conservar la onda original en formato WAF para futura referencia o esperando que se desarrollen nuevas herramientas que permitan realizar un mejor proceso o descartarlo y conservar la fuente original o simplemente descartar todo y quedarte con el producto final. En lo personal, siempre conservo las fuentes originales a menos que se estén deshaciendo o en un proceso de descomposición, en cuyo caso, además, conservo la digitalización en formato WAF. Esto es porque los espero en algún día en el futuro aprender, saber o que aparezca algo que me permita darle mantenimiento a una cinta que ya se esté desbaratando o a un vinilo que ya tenga mucho ruido. Y pues bueno, hasta aquí este video. En el siguiente estaremos explorando otra alternativa de software para eliminar el ruido de fondo y esa sí es una herramienta específica para eso. Por lo pronto, en el cuadro de descripción del video te dejo los vínculos, algunos documentos que pueden ser de autointerés. Esperando que este video haya sido de tu gusto e interés, te invito a calificarlo y compartirlo. Ideas, críticas, aportaciones, aclaraciones, interpretaciones y demás. Ya sabes que nos leemos en los comentarios y en nuestras redes sociales. Donativos y aportaciones son bien recibidos a través de los medios especificados en la caja de descripción del video. Agradeciendo tu visita, nos vemos en el siguiente video y mantengamos sonando la buena música. Bye. ¡Suscríbete al canal!